Hola a todos y muy buenas noches y muy buena noche además. Buen tiempo el que nos acompaña con cielo despejado para este partidazo. Con Marito Kempe les habla Fernando Palomo. Tenemos acción liguera para el partido de hoy. Será magnífico sin dudas. Y es verdad que estoy un poco ansioso por ver estos dos equipos. Ojalá que nos den un buen espectáculo. Este es el equipo local. Si no lo vemos mal, Marito, parece un convencional 4-5-1. No es convencional, es la realidad. No sé si va a defenderse o va a atacar más. En pantalla se puede ver la alineación de los visitantes. ¿Cuánta posibilidad nos da esta formación a creer que el partido se jugará en la mitad de la cancha? Muchísima, por la cantidad de jugadores que ahí ocupa el dibujo inicial. No hay nada más que decir por este partido. El partido solamente que nos ponemos las pilas y arrancamos. Jamie McLaren. ¡Qué buena pelota que ha metido! Y ahí busca generar algo. ¡Peralte! ¡Peral! Así lo dice la referí, que nadie le vaya a reclamar además. Bueno, el penal es claro, pero parece que la referí no va a querer sacar ninguna tarjeta. Sí, fue penal, está claro, pero a veces no siempre hay que sacar tarjeta amarilla cuando se comete uno, ¿no? Puede ser muy buena esta acción del penal. ¡Enorme! ¡Pero en serio lo ha tapado! Le pegó muy mal, pero bien el arquero. ¡Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán! ¡Esta es clara de gol! ¡Aguanta bien el remate, pero sigue en juego la pelota! ¡Mucho más fácil esta pelota! ¡La que se cuente fue tremenda! ¡Como cuando la que te gusta termina con el novio! ¡Hay espacio! ¡Esto termina en gol! ¡Qué tapada, por favor! ¡Al córnero al área! ¡Flojito despeje! ¡Se viene el espejo! ¡Se viene! ¡Só! ¡Pedezo de zapatazo que ha clavado! ¡Se viene! Lo que le van a decir en el vestuario cuando llegue, porque la verdad que estaba lejos, y fue sorprendido el arquero. Y es que seguimos con el partido 1 a 0 Jamie McLaren Sigue en marcha el ataque y hay opciones Lo hacemos oficial ya Esto no es un partido de fútbol, es un recital Es un orquista este equipo Hay falta pero lo deja seguir Calentamos la garganta, empezamos a gritar A ver qué pasa Bien arquero, pero sigue en juego Se terminó todo en ataque, saca bien la pelota Desde el fondo este equipo Balomberilla Se viene acercando Se queda con la pelota Ojo que acá hay gol ¿Ya lo vieron como tapó la pelota? Despeja bien ese cintro Jenkinson A ver si logra aprovechar el espacio Más pegadito en la raya Hay un tiro de esquina ahora Para intentar ampliar el marcador Tsunami de oportunidades en el área Se fuma el peligro Se fuma el peligro después del córner Se viene la presión del rival Ojo No puede mantener la pelota en juego Balomberilla Balomberilla Claro propósito de este equipo Seguir en ataque Acá hay posibilidad Con enorme solidez Con gran soltura Se queda con la pelota Y acaba así con el peligro rival Llueve el córner Al centro del área Han cortado Muy bien Lo podrán aprovechar Balomberilla Impidiendo que pase la bocha Viene pero muy pobre El dominio de la pelota Para los visitantes Y vaya que hicieron daño Teniendo menos la pelota Han tenido la capacidad De hacer daño Y de momento van ganando Parece que siguen Con la intención del tigre Y afloje ¡Parece! ¡Vaya momento! ¡Celebré! ¡Celebré! ¡Es el gol de Leopolde! Ahora qué bien llegó en conjunto Este equipo Trabajó de la mejor manera Limpia la pelotita Que tenía que entrar Porque si no Con lo cerquita Que estaba el arco Era muy difícil errarlo Maneja la pelota Y se acerca el arco rival Y ha faltado muy poco Pegué en el travesaño Jamie McLaren Ojo atento Puede haber daño acá Le roba la pelota El rival Muy bien Por la defensa Hay calidad de mágico Detrás de ese pase ¡Listo! ¡Gol! Una vez más Se pone arriba En el marcador Esto señores No es casualidad Este equipo Lo entrenó Durante la semana Y hoy Vemos ese fruto ¡Qué lindo gol! Así está la cosa Señoras y señores Dos a uno Se levanta el cartel Le dan un minuto más Este compromiso Avanza firme Con el balón ¡Y está por el espate! ¡Ahí está! ¡Aló! Un gol que reanima Esas fuerzas perdidas No empata el minuto Después De haber recibido un gol Bueno señores Ha sido una desgracia Que te faltaran En el partido Junto antes Que terminara El primer tiempo Pero Haces el fútbol El referee Que pita El cierre De los primeros 45 ¡Vamos! 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 Nos metemos en el segundo tiempo De este partido Empatado Lo hacemos oficial Ya Esto no es un partido De fútbol Es un recital Es un artista Este equipo Se viene el gol Atento Parecía bueno El disparo Y se ha ido cerca Por muy poco Le pegó con alma y vida Pero estaba muy cerquita Del arco Pero bueno De cualquier manera Esa pelota no entró Muy buena entrada La pelota al costado Balomberilla Acá con esto Y está ¡Vamos! ¡Vamos! Y al final se dio Muy bueno el trabajo En conjunto Y el gol Prácticamente Abajo del arco Tres dos Por el momento Y todavía Me parece Me parece Que veremos más Jenkinson Se abre camino Sin problemas Es suya la pelota Ese balón es suyo De nuevo En su propia área Insinuaba mejores cosas Esto Pero la pelota Se va afuera Terminó perdida La pelota Le queda todavía Media hora El compromiso Se nota Que saben Lo que quieren hacer En la cancha No paran De pasarse la pelota Y hasta acá Llegaron con la posesión Sigue sin parar Gana Terreno Y después de la entrada La pelota lateral Van a modificar Las piezas En la cancha Que bien Defetido Jaime Llegaron Atento con el pase Ha protegido bien a su equipo ahí En 20 minutos se termina todo A continuación el lateral Ya está preparado el cambio La refribe la falta pero deja jugar Sí señor, quiere un juego activo, me parece perfecto Lace bien, recuperando la pelota Puede seguir avanzando por ese sector Y acá tenemos otra repetición De esta lucha mano a mano con el defensor Te digo una cosa Otro resultado sorprendería A esa distancia tan cortita que había La verdad Fernando Que me está encantando este partido Nos están regalando Un ida y vuelta impresionante Ha habido goles Y quieren romper el empate Carl Jenkinson Se juega lo que puede ser la última carta Para ganar este partido Mira por poco y no llega bien Al fin ahí lateral Qué bien que juega este equipo Por favor, estén tocando la pelota De un lado a otro Dominando el partido así Hacen un gran trabajo para sumarse Todos atacando Recupera muy bien en su propia área Le sale un contragolpe Ojo que sigue el ataque Tienen que volver Se ha frustrado el intento de contragolpe Balombericia El equipo que quiere dar el batacazo Emprende el embestido En los últimos minutos Lo ha hecho muy bien para cortar Qué gran corner que tienen Para ganar el partido Y este equipo que decide mover el banco Se ve el tiro de Kirin corto Se ve el tiro de Kirin corto Qué buena forma de detener este ataque Quizás es el corner que les dé la ventaja El corner que llega al área Podría contar con espacio de sobra para seguir Aquí la tienen Puede ser la última jugada Para ganar el partido Si lo meten ahora No habrá tiempo para la reacción Si lo clavan lo ganan ¡Gol! Y se ponen arriba nomás ¿Será esto definitivo? La verdad Que esta final Está siendo espectacular Espectacular Señores, prácticamente cuando esto ya estaba terminado Llega el gol Que marca la diferencia Fíjense en el reloj Ya no había tiempo para más Suena el silbato final El equipo visitante que festeja este gran triunfo Lo único que le puedo decir señores Lo único que le puedo decir señores Que ha sido un partido perfecto De un equipo que mereció más Pero el resultado es muy muy apretado A pesar de que fueron los mejores Ha dejado todo en la cancha Y su rendimiento fue verdaderamente fenomenal Quiero ver más fútbol de este nivel con esta figura Y lo bien que lo está haciendo Hoy marcó dos goles Y el equipo ganó ¡Suscríbete al canal!